Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a En el Lugar Santísimo Citas con Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Bravo y bueno, hoy tengo la oportunidad de dar una vez más la palabra de Dios. Entonces, bien, el tema del día de hoy es un tema muy hermoso, quisiera compartir con ustedes. El tema del día de hoy se llama Decido Ser Íntimo. Y para ello quisiera que por favor me acompañaran a leer en el libro de Juan, capítulo 21, y nos vamos al versículo 20 rápidamente. Y dice lo siguiente, acompáñenme ustedes ahí. Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Bien, bueno, como ya les había comentado al principio, el tema del día de hoy es Decido Ser Íntimo. Y para eso quisiera que pensáramos un momento y nos remontáramos a los tiempos de Moisés. No sé si ustedes recuerden el tiempo en que el pueblo de Israel elevó, levantó un becerro de oro. Bien, en este tiempo, pues como ustedes ya sabrán y como ustedes ya han leído, el Señor se enfureció mucho, por supuesto, y quería destruir al pueblo de Israel. Algo que tal vez hoy en día pudiéramos pensar en cuántos pecados o cuántas cosas hemos nosotros como pueblo en general, como naciones en general, levantado para que el Señor se enfurezca como se enfureció en aquel tiempo. Y como ustedes pueden recordar, el Señor envió a Moisés y le dijo a Moisés, yo quiero que tú seas el mediador entre el pueblo y entre mí. En ese caso, Moisés fue a hablar con el pueblo, a decirles al pueblo que estaba mal lo que estaban haciendo y que el Señor estaba enfurecido y que si no se arrepentían, había algo que el Señor iba a hacer y los iba a destruir, ¿verdad? Pero Moisés fue un instrumento que Dios usó para ser un mediador entre el pueblo y Dios. Esa era una relación con intermediarios. Era una relación en la que el Señor tenía que comunicarse a través de un hombre, a través de una persona que era su instrumento para que el pueblo pudiera escuchar. Era así en ese tiempo. Y como ustedes se podrán acordar, Moisés le dijo al pueblo, ustedes tienen que decidir por amor entre qué está bien y qué realmente ustedes no deben hacer. Tienen que decidir si seguir al Señor o no seguir al Señor. Y bueno, como ustedes ya se habrán leído por ahí en la palabra, el pueblo de los levitas, la tribu de Levi, fue la única que siguió los pasos de Dios y que decidió por amor seguir. Y de ahí en adelante ustedes ya sabrán y saben qué fue lo que sucedió, el linaje de Dios, de Cristo y toda esta historia maravillosa, ¿no? Pero lo que voy es que en ese tiempo había la necesidad, entre comillas, de que hubiera una persona que mediara entre el pueblo y Dios. Pero, ¿qué pasó después? La idea de Dios era que todo el pueblo, que todas las personas del pueblo fueran sacerdotas y sacerdotisas. Todas las personas tuvieran la misma relación que tenía Dios con Moisés. Pero al ver Dios, la rebelión y el pecado del pueblo decidió que solamente una persona o muy poquitas personas tuvieran la relación íntima y estrecha con Dios. En este caso Moisés, en este caso los levitas y de ahí para adelante muchas personas en la Biblia que ustedes ya conocen y que tenían una relación íntima con Dios y que tenían una relación estrecha con Dios. Ahora, cuando vino Jesús y cuando Jesús pisó la tierra y dice Dios se hizo hombre y Él vino en representación del Padre, Él nos dijo una promesa hermosa y maravillosa que quiero que nos enfoquemos en esta noche y que escuchemos un poquito esa palabra que está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y es una palabra que ya hemos escuchado muchas veces que dicen porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, lo que hizo el Señor con el nuevo pacto que vino Cristo Jesús y que fue a derramar su sangre por nosotros y a perdonar nuestros pecados fue enviar solamente un hombre a Jesús, a hacerse el mismo hombre para decir ya no quiero que tengamos mediadores sino quiero que nuestra relación sea una relación más estrecha, una relación más íntima, una relación más unida. Y es específicamente eso de lo que hemos venido a hablar en esta noche y quisiera que pensáramos en cuatro tipos de personas y allí en tu casa, con tu familia, en donde estás, comienzas a pensar, en dónde estás situado tú, comienzas a confrontar tu corazón y a decir yo realmente estoy aquí, aquí o aquí. Y es lo siguiente, hay cuatro tipos de personas delante de la presencia de Dios. Los primeros eran la multitud. Cuando ustedes recuerdan que Jesús caminaba por ahí, por las calles, había muchas personas que venían como multitudes. Y bueno, este tipo de personas se enfocaban en lo que Dios podía dar. De otra manera de decirlo, se enfocaban más en sus manos que en su rostro. Se enfocaban más en lo que Jesús podía darles que en lo que realmente ellos podían ser con Cristo. Este era el tipo de personas que se enfocaba en los panes, en los peces y que luego que saciaban su sed, su hambre, su necesidad y ya estaban completos, simplemente se iban y dejaban a un lado al Señor, a la persona de Cristo. Estos eran la multitud. Los segundos eran los religiosos. Y quiero que pensemos qué tipo de personas hay en las iglesias. Si están los de las multitudes, que solo buscan por necesidad. Si están los religiosos, que en este caso son los que se contrastan con los fariseos. Aquellos que solamente buscaban ir a las multitudes para mirar qué Jesús hacía mal, qué cosas Jesús decía mal, mal entre comillas, ¿no? Para ellos, para poderlo juzgar, para poderlo criticar. Y si nos ponemos a pensar hoy en día en la iglesia hay muchas personas así. Espero que no te encuentres tú en ninguna de ellas, de esas personas religiosas, que solamente van a la iglesia a juzgar, solamente van a la iglesia a analizar qué es lo que está pasando, más no se meten en la presencia de Dios. Y tú los ves siempre como mirando para todos lados, a ver qué gestos hacemos, qué alabanzas cantamos, por qué la prédica del pastor estuvo buena, la prédica de la pastora estuvo mala porque dijo esto. Entonces, pensemos un poquito qué tipo de personas somos en la iglesia y nuestra congregación y delante de la presencia de Dios. Esas personas religiosas generalmente creen que todo lo saben y todo lo pueden cuestionar, pero no están enfocados en realmente adquirir ese conocimiento de parte de Dios y divino que solamente Dios puede entregar. Bien, los terceros son los seguidores. Y quiero que pongamos mucha atención en esto y es que los seguidores son personas que luego se transformaron en discípulos de Dios. Para poder ser discípulo, primero has de ser seguidor. Y esas personas tenían mucha autoridad, tenían autoridad para sanar, autoridad para predicar, para profetizar, autoridad para echar los demonios. Y podríamos decir, no, yo quiero estar ahí porque somos seguidores de Jesús, porque tenemos autoridad para hacer muchas cosas en nombre de Jesús. Y así eran estas personas. Habían personas a las que Cristo les había dado autoridad y podían tener autoridad para hacer muchas cosas delante de los demás del pueblo. Pero había algo específico y es que ellos solamente se quedaron ahí. Se quedaron en solamente el ser usados por Dios, pero no iban más allá, no iban más allá de realmente tener una relación estrecha con Dios. Y es aquí donde vamos al cuarto tipo de personas, que es en donde quisiera que estuviéramos todos, y espero que estés ahí, y es en los íntimos. Y los íntimos tenían la confianza para preguntarle al Señor sus planes. Como pudimos leer al principio de la palabra, había un íntimo específico que se llamaba Juan y que era el discípulo amado. Y Juan tuvo que haber sido seguidor en algún momento de Cristo y de luego se convirtió en un discípulo, pero no solamente se convirtió en un discípulo para tener autoridad, sino también se convirtió en un discípulo para ser uno con Cristo en su intimidad. Y preguntarle al Señor, Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cuáles son tus planes para hoy? ¿Qué quieres hacer mañana? ¿Por qué haces esto? Entonces, quiero que te preguntes un poco, ¿en qué lugar estás tú situado? Si tú ya sabes que no tienes intermediarios con Cristo, y que Cristo está al lado tuyo, el Señor, el Espíritu Santo está contigo, dondequiera que vayas, que sepas que todos tuvieron la misma oportunidad, todos tuvieron la misma oportunidad de llegar lejos, tanto los fariseos, los religiosos, como los de la multitud, como los seguidores, y los íntimos tuvieron la oportunidad de llegar hasta el final con Cristo, pero solamente uno en este caso fue Juan, y que en nombre de Jesús somos nosotros, tenemos la oportunidad de llegar más lejos y decir, Padre, quiero ser diferente, quiero ser íntimo, y quiero ser como cuando estoy en mi casa y tengo la confianza, la plena libertad de ser yo mismo en mi hogar, porque ya mis padres, mis hermanos, mi familia me conocen, mi esposa, mis hijos, ya saben cómo soy, y puedo ser yo, no tengo que ser una persona con máscaras, una persona que actúe con doble moral, sino que puedo ser yo con Cristo, porque Dios es el que me hace ser así. Sí, entonces quiero que pienses un poquito en quién eres tú, en qué lugar de la intimidad estás con el Señor, si eres de la multitud, si eres fariseo, el religioso, o si eres seguidor, o si eres un íntimo. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes, quiero que me acompañen a orar. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú nos das la oportunidad de pensar, Señor, en qué posición estamos contigo, Padre. Sabemos que Tú anhelas que seamos íntimos contigo, sabemos que Tú anhelas que podamos ser uno contigo, Padre, tener esa persona de Cristo en el primer lugar de nuestras vidas, y que no te busquemos solamente por necesidad, no te busquemos solamente para criticar, o para todo analizarlo, sino también te busquemos para poder, para poder ser más como Tú, Señor, para poder entender Tus planes, Tus diseños, aquello que Tú quieres que hagamos todos los días, amado Dios. Yo te pido por cada persona, Señor, que está aquí viendo este video, Señor, para que Tú bendigas sus familias, bendigas sus hogares, Padre, y les ayudes cada día, Padre, a ser uno contigo y a tener esa intimidad que tanto anhelas, Padre, Hermoso. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas bendiciones.